Hoy vamos a tratar un tema de muy buen nivel, los paradigmas, las costumbres en el entorno laboral, en la empresa ecuatoriana, vamos a estar deconstruyendo paradigmas, costumbres, creencias en la empresa ecuatoriana. Como es un tema tan complejo, tan profundo, tenemos como siempre un invitado de lujo, a mi amigo el psicólogo Efren Chiquito, quien es una persona que es estudiosa sobre estos temas, él aparte de psicólogo organizacional, él también tiene estudios en el área de la sociología, así que nos viene como anillo al dedo para ir desbrozando camino en esta temática el día de hoy. Efren, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Estás en tu casa. Muchas gracias. Conversemos, conversemos. ¿Cómo es esto? Vamos aclarando términos y empecemos pensando en las personas que se pueden estar desayunando con estos términos. Empecemos con el término de la deconstrucción y vámonos ahí con la palabra deconstruir. A la manera sencilla, criolla, digo yo, expliquémosle para las personas que nos pueden estar escuchando y que no han escuchado esta palabra deconstrucción. Sí, sin duda es una palabra que no es muy común. Sin embargo, en el ámbito social es bastante pertinente utilizarla, ya que parte de la premisa que para poder construir, crear, plantear un paradigma que es una forma de pensamiento generalizada que un grupo de personas tiene, hay que primero deconstruirlo. Es decir, hay que primero tirar abajo, si vale la analogía, ¿cierto? O intentar adaptar un nuevo paradigma sobre lo otro, lo cual es complejo porque, claro, el ser humano sí que tiene paradigmas sociales que influyen en su conducta y en su comportamiento. Tremendo. Tremendo. Entonces, es como quien dice, deconstruir es destruir analítica racionalmente algo para crear algo nuevo, para poder adaptarse quizás, ¿verdad? Es correcto. Decía, cuando te escuchaba, recordaba a este filósofo francés, Jacques Rousseau, el origen de la desigualdad entre los hombres, medio rojito, el hombre bien comunista, ¿no? Para la época decía que hay que aprender a desaprender y que quizás sea una de las cosas más difíciles, ¿no? Aprender a desaprender. Y sí, tenemos estos constructos, estas formas de ser, estas formas de pensar que no las cuestionamos, que están ahí con unas creencias muy fijas, unas costumbres muy fijas, que no las cuestionamos. ¿Algunas son buenas? Sí, sin duda. Algunas nos ayudan inclusive a poder desarrollar, crecer, evolucionar, inclusive como mecanismo de protección, es decir, a la sobrevivencia. Claro. Y otras, no tanto. Otras, claro, nos limitan, nos condicionan, sin duda nos lleva hacia el error, equivocación y patrones de comportamiento que se vuelven inconscientes, es decir, no reflexionamos sobre ellos, solo de manera mecánica actuamos. Sí, sí, sí. ¿Escuchaste la fábula, el cuentito este? ¿O puede ser el relato de los cinco monos y un paradigma? No, cuéntame, ¿de qué se trata ese relato? Es una historia antigua, a mí me sirvió para poder comprenderlo, este tema de los paradigmas, que es mucho más importante de lo que las personas normalmente podemos pensar. Que hay un científico que está haciendo experimentos con monos, y entonces coge a cinco monos, los pone en una jaula metálica, y ahí en esa jaula habían dos pisos, ¿ok? En la parte superior coloca él una racima de banana, ¿ok? Entonces ya luego los monos, estando un ratito, va uno por reflejo, porque tiene hambre, rapidito descubre las bananas que están en la parte superior, se sube a comer las bananas, apenas el monito, vamos a poner el monito A, toma la banana, los cuatro monos que están abajo reciben un chorro de agua fría y un corrientazo eléctrico en todas las aulas, del piso de abajo, ¿no? Se pone mal. Bueno, después de una, dos, tres experimentos, ya los monos están, como que dice, condicionados, y ni uno de ellos sube a coger las bananas. Apenas uno intenta escoger las escaleras para subir al segundo piso de la jaula, los cuatro monos le entran a golpes, a mordiscones y todo, ¿ok? Viene la parte del experimento, continúan, y el científico comienza a reemplazar a los monos. Saca al mono A y lo reemplaza, mono A, B, C, D y E. Y entonces saca al mono A y lo reemplaza por un mono F. Y este mono F, que no conoce cómo funcionaban las cosas, no tenía el paradigma, va derechito, tiene hambre a querer coger la banana. Y ya luego los cuatro monos, apenas lo ven que va a coger, le pegan una paliza. Y al ratito el mono F tampoco come la banana. Y lo va reemplazando, Efren, de uno en uno. Cuando reemplaza al mono B por el mono G, el mono F, que nunca recibió corrientazo eléctrico, también participó en la paliza, gustosamente participó. Luego reemplazan al mono C por un mono H. Igual, entre los cuatro, agarran a golpe para impedir que se suba a coger la banana, ¿verdad? Vaya, al final terminan cinco monos distintos. Ninguno de ellos recibió chorro de agua fría ni corrientazo eléctrico, ¿verdad? Sin embargo, ninguno de ellos se anima a subir y coger las bananas. Si es que se le hiciera la pregunta a los monos por qué no cogen las bananas, según todos los monos responderían, porque aquí siempre se hacen las cosas así. Ese es un paradigma, ¿verdad? Sin duda, nosotros como seres humanos, y la analogía que acabas de explicar es perfecta, tenemos muchos paradigmas. Por ejemplo, se habla en el contexto del Ecuador de la hora ecuatorial. Ah, ya empezamos a entrar en materia. Vamos entonces. Por ejemplo. Paradigmas de los ecuatorianos. Algunos pueden ser buenos, otros pueden ser muy negativos. Hay que reprogramar. Ahí entra la deconstrucción. Ahí entra la deconstrucción. Vamos bien, vamos bien. Entonces, vamos con ese paradigma en la hora ecuatoriana. Claro, entonces el hecho de pensar que de manera general los ecuatorianos no somos puntuales a nuestros acuerdos, a nuestra cita, es un paradigma que de alguna manera influye, sin duda, en la conducta y comportamiento de las personas que luego, ante espacios ya agendados, pues suelen llegar cinco minutos, diez minutos, más o menos tiempo. Entonces, claro, esto es un paradigma que si lo analizamos objetivamente, fue creado en su momento y que hay que deconstruirlo por un nuevo paradigma. Ese es un paradigma que pertenece a la cultura agraria. Para el hombre agrario, el tiempo no tiene el mismo significado ni valor que lo que tiene para el hombre del mundo industrializado. El hombre agrario está pensando en ciclo corto y ciclo largo. Y madrugan ellos, cuatro o cinco de la mañana y ya están trabajando. Y a las diez paran, once paran. Lo mismo los pescadores nuestros, ¿no? Entonces, para ellos el minuto no cuesta mucho. Una hora quizás no cueste mucho. Es el hombre del mundo industrializado, moderno propiamente, el que tiene el valor del segundo, porque sabe que en un segundo pierde el vuelo. O dinero. Y pierde dinero. Pero qué interesante este paradigma de la hora ecuatoriana. Tremendo, tremendo, tremendo. Decía James Hunter en un libro que se llama La Paradoja. Dice, tres ideas se me vienen a la mente cuando usted llega tarde a una cita conmigo. Lo primero es que mi tiempo es menos importante que el suyo. Lo segundo, usted es más importante que yo. Y lo tercero es que usted es una persona muy desordenada en su vida personal. Venga, qué importante eso. ¿Cómo puede una empresa crear cultura y cambiar, de construir ese paradigma de la impuntualidad de la hora ecuatoriana y ponerlo, la hora inglesa, la hora suiza debería ser? Sí, sí. Sí, en las empresas, como todo grupo social, ¿cierto? Por supuesto, también existen paradigmas de los cuales no siempre se habla, pero están de manera latente, ¿cierto? Siendo probablemente la raíz de muchas formas de comportarse, de muchas formas de interrelacionarse entre las personas en ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, si en una empresa se tiene el paradigma de que aquí la gente debe ser supervisada para que haga su trabajo, pues claro, las personas van a sentir que tiene que estar su jefe inmediato aquí, ¿cierto? Como se dice coloquialmente, ¿cierto? Zumbándole las orejas para que pueda trabajar. Entonces, claro, ese paradigma definitivamente hay que deconstruirlo, porque si no estamos creando lugares, empresas, donde las personas sean dependientes de alguien que los supervise. Cuando en realidad, vamos, todos y cada una de las personas tenemos la autonomía y la capacidad para hacer nuestro trabajo, ¿cierto? sin necesariamente tener esa estricta supervisión. Ahí me dolió eso. Yo me siento, me hurtica, me hurtica ese tema. Ahí si le escuchaba a nuestro buen amigo Michael, en algún momento hablé de que el micromanagement no está bueno, no está bueno y limita el potencial del ejecutivo millennial y centennial. Pero si no hacen mal, ¿qué vamos a hacer ahí? Ahí no está en esos postes que se han caído en la avenida tan camarengo. ¿Qué pasó ahí? ¿Le hubiera pasado lo mismo a un viejo? A un viejo mañoso, experimentado. Es una buena pregunta y me encanta la analogía y el ejemplo que planteas, porque justamente esa es la trampa del paradigma. Es decir, y voy a poner un ejemplo que va a caer perfectamente a lo que comentas. Cuando en ciertas culturas indígenas, hacían la danza de la lluvia, ¿cuál era el paradigma? Si bailo, eventualmente va, va a llover. ¿Y qué pasa? Pasaban horas, pasadas semanas, pasadas días. Y cuando llovía, es decir, cuando ocurría, ese suceso alimentaba al paradigma. Entonces, volviendo al escenario, lo que ocurre muchas veces en las empresas es que los paradigmas, que son pensamientos, que son considerados o validados como verdad, pero sin comprobarse, se alimentan. Entonces ahí aparece, yo te dije, ahí está, ¿para qué hicimos esto? ¿Para qué hicimos aquello? Entonces, claro, estos escenarios a veces alimentan el paradigma y hacen que los paradigmas permanezcan a través del tiempo. Ahí yo te digo el otro paradigma que reafirma la supervisión y el control. Sé que a lo mejor en estas culturas del primer mundo, que tienen siglos de adelanto cultural, el día de hoy décadas de adelanto científico, verdad, quizás en esa cultura el tema del autocontrol podría funcionar. Acá en nuestro medio, yo pienso que todavía no llegamos a ese nivel de autorresponsabilidad, verdad, aún estamos estancados en una condición que no me gusta. Me gustaría que fuera como tú dices, Efraín, y que cada quien tuviera un profundo sentido de responsabilidad, que no necesite ser supervisado. Sin embargo, me late, me late en base a la experiencia, que nuestro medio acá sigue aplicando ese otro paradigma o axioma empresarial que te dice, la gente no hace lo que le ordenas, sino lo que va a ser controlado. Entonces, sí creo que sería interesante con ese paradigma encontrar un punto de equilibrio. Yo no le recomendaría a nadie que se confíe así de buenas a primeras y que no supervise el trabajo de sus subalternos, porque ahí hay un gran problema. No sé si de pronto, después de una larga trayectoria donde he podido validar el sentido de competencia de esas personas, yo le puedo dar autonomía. Pero de buenas a primeras, el resultado es lo que pasó en esa avenida. Desde el estudio está mal hecho. El estudio está mal hecho, por eso es una obra muerta. Y ahora, se caen los pinos. Eso no tenía que haber sucedido. Si hubiera habido, si hubiera existido un debido control, una debida supervisión de parte de los ingenieros responsables, ¿hubiera sucedido eso? Probablemente no. Y claro, la idea es entonces no polarizar, ¿cierto? Como un paradigma totalmente apuesto al otro. Eso me gusta. Claro, la idea es primero tener conciencia de qué tipo de paradigmas existen en nosotros a nivel individual y grupal, como sociedad, como grupo, en las empresas, y de qué manera estos paradigmas existentes influyen en nuestra conducta y nuestro comportamiento. Y poder determinar o siquiera analizar en qué medida vale la pena cuestionarnos esos paradigmas que hoy existen y tal vez ajustarlos, adaptarlos. No me refiero a algo dramáticamente distinto al polo opuesto, sino también ver un equilibrio. Porque claro, comparto contigo, mecanismos de supervisión y de control deben haber. Claro. En las formas, en los medios, en los plazos, es donde podríamos hacer ciertos ajustes, sin duda. Óptimo. Para poder, y aquí relaciono con otro paradigma, ver a la persona no como un recurso, sino como un talento. Es otro paradigma. Fortísimo. También me duele ahí. Sí, sí. Sí, sí. Ahí yo tengo, además, uno que está relacionado con eso, Efren. Bueno, bonito y barato. Que a veces mis amigos, los empresarios, mis amigos, y se expresa a través de mis amigos de talento humano, ¿acaso no tienen ese paradigma al momento de contratar personal? Bueno, bonito y barato. Sin duda, está presente. ¿Y eso funciona? No siempre, no necesariamente. Lo bueno cuesta, pues, Efren. Usualmente es así, pero en cambio el otro paradigma es que todo lo costoso o lo caro es bueno. Si te das cuenta, ahí están los dos polos opuestos. Y hay personas que genuinamente creen eso, que van a adquirir cualquier tipo de producto o servicio. O, pensando en el tema empresarial, esta persona me está pidiendo, ¿sabes? Es un salario por encima de lo que yo estoy dispuesto a pagar. Debe ser bueno. Ahí está el paradigma, temáticamente. Si te das cuenta, es decir, en ambos casos el paradigma se activa. En nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura, no sé, sugerencia española, que queremos los... Mientras más me cuesta, es mejor. Correcto. Con la papa en la boca. Correcto. ¿En qué color yo estudia tu hijo? ¿Y cuánto cuesta la pensión? 500. El mío estudia en el mundo de 1.500. Y vendrá otro que diga, el mío estudia en 3.000. Terrible. O sea, que lo bueno cuesta. Es un paradigma. Es un paradigma. ¿Será cierto? En algunos casos, probablemente, podríamos confirmar que sí. Pero en otros casos, no. Tal vez es simplemente una apariencia, una predicción, una estrategia de marketing. Los que saben marketing saben a lo que me refiero. En lo que se hace es darle un valor, ¿verdad? Al sentido de la marca. Pero si lo comparas, la parte pragmática, funcional, en realidad, no debería tener ese tipo de valor. Nos vamos a regresar un poquito, Efren. Que yo me quedé rumiando con esta distinción que tú estás haciendo con respecto a la gente. El paradigma que tú señalaste, ¿cuál fue con el personal? Que las personas son un recurso en una empresa. Como un recurso más, como una mesa de escritorio, como una computadora. ¿Lo uso? Claro, lo uso. Y ya luego lo escupo. Y ya está, lo uso. Y cuando termino de utilizar, pues lo dejo ahí. Lo desecho. Claro, podría ser, de hecho, sí. Lo desecho, lo desvinculo. Entonces, claro, ese paradigma, que es un paradigma que tradicionalmente ha existido, desde el área industrial, ¿cierto? Sin duda, hoy por hoy, todavía, años después de estar un poco influyendo, fomentando mejoras en el contexto y en las condiciones de trabajo por parte de las personas, aún así, hay todavía paradigmas ahí, fundados muy fuertes en muchas organizaciones, cuando, a ver, el nuevo colaborador o la persona que llega a una organización es totalmente distinta a la de los años anteriores. ¿Cuál es el paradigma de vinculación de un ejecutivo? Paradigma de la vida útil de un ejecutivo en el cargo. En un mismo cargo, en una misma empresa. Muy buena pregunta. Años atrás, el paradigma era, mira, si tú llegas a un lugar de trabajo y logras estabilidad y te quedas ahí el resto de tu vida, el paradigma es, eres exitoso. El siglo XX era así. El siglo XX. Hoy en día, el nuevo paradigma y la nueva generación, lo veo en mis estudiantes en la universidad donde doy clases, me dicen, profesor, pero ya tengo un año, tengo dos años aquí, ¿será que tengo un problema conmigo? Es decir, ¿será que a lo mejor hay algo que estoy haciendo mal? Es decir, el nuevo paradigma, contrario, años atrás, es creer que estar mucho tiempo, entre comillas, mucho tiempo, en un lugar de trabajo, tiene más que ver con un problema conmigo. Mira cómo cambió ese paradigma. Yo recuerdo que en algún estudio que hizo, creo que Price Waterhouse, en la época pasada, hace unos 20 años atrás, se establecían, desde el lado de la empresa, desde el lado de la empresa, no del lado del colaborador, ¿verdad? Un talento humano, que en esa época era recursos humanos, veía a este Ramiro en su puesto de trabajo, le hago, como quien dice, el plan de carrera o el plan de ruta, y yo sé que la vida útil de él en ese cargo va a durar siete años. Que en siete años, yo sabía como recurso humano que lo repotenciaba, es decir, lo metía a un curso, lo cambiaba, lo promocionaba a otro puesto, o lo desvinculaba. Pero en siete años, esa ya entró en una zona de comodidad y confort, en siete años ya tuvieron un desgaste ocupacional, y había que reemplazar a ese elemento. Sé que eso ha bajado, ¿no? Sí. Eso ha bajado. Estamos hablando de dos años ahorita. Sí, ahora la brecha, derecho, las grandes empresas multinacionales, referentes al mercado, tienen unos programas de planes de carrera muy distintos años atrás. Años atrás, tú para aspirar a un puesto de gerente y director tenías que estar 15, 20 años. Sí, claro. Hoy en día, tranquilamente, con un buen acompañamiento, y una vez más, desarrollando tu talento, es decir, verte a ti mismo no como un recurso, no como un talento, tranquilamente un joven, ¿verdad?, en sus primeros cinco o seis años ya puede aspirar a un cargo gerencial o dirección empezando desde un mando de apoyo operativo. Es decir, hay planes de carrera que, al contrario de años atrás, lo simplificas, ¿sí?, guiando a ese talento que se la cree, además, en función de ese nuevo paradigma de que yo soy capaz de poder lograr aspirar a un crecimiento profesional de una manera mucho más rápido en comparación a lo mejor como decían mis padres o mis abuelos. O sea, que un ejecutivo, un joven, un joven bien formado, debidamente acreditado, que está trabajando en una buena empresa donde se está desarrollando. Tú lo que me estás diciendo es que a los cinco años ya tiene que cuestionarse. De hecho, de hecho, los jóvenes se lo cuestionan desde dos, desde los dos años. Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho, hoy en día, claro, la madurez y la expertiz se la adquiere entre los tres años o cinco primeros años de carrera, de carrera laboral. Echando postes. Sí, y aquí entonces venimos a un nuevo paradigma. ¿Será que tú, como ser humano, puedes y debes hacer solamente su oficio el resto de tu vida? ¿O será que a lo mejor puedes hacer otras cosas? Oye, en ti, por ejemplo, aquí hay una diversidad, ¿cierto?, de psicólogos, de formadores, educadores. ¿Y quién dijo que podíamos hacer tres cosas en la vida? O sea, no todo el mundo piensa así. Ese multifuncional. Correcto. O esa visión de poder ampliar tus posibilidades y no encasillarte en que solo y únicamente puedes hacer una actividad laboral. Hoy en día, el nuevo paradigma busca esa diversidad y es por eso que, por ejemplo, hay muchos trabajadores que trabajan bajo la pendencia de una empresa y también tienen su propio emprendimiento. Ese es un nuevo paradigma. Yo digo, ya de título personal, Efraín, lo digo, con la confianza, yo pienso que en determinadas profesiones lo que tiene que ver con tecnología está perfecto, esta deconstrucción, y está perfecto que se acorte la vida útil porque tiene que actualizarse y eso cambia cada rato. Pero en otras profesiones, en otros perfiles, me voy por la antigüedad, me voy por ese sujeto añoso, Ducho, que ya ha cometido muchos errores y ya se ha pulido. ¿Qué otro paradigma vamos a cuestionar en este momento? Sin duda. Otro de los paradigmas que merece la pena analizar en el ámbito empresarial es el sentido de satisfacción y bienestar por parte de los colaboradores. ¿Cuál suele ser el paradigma? Si el colaborador es remunerado, pues ya está. Entonces, claro, eso es un paradigma que por muchos años ha sido unas razones por las cuales, por ejemplo, en un trabajo o una empresa, se piense o inclusive se lo verbalice. Cosas como, es que tienes que hacerlo porque te pago. Entonces, claro, ese que es un conducto, un comportamiento, una comunicación que es una consecuencia del paradigma, claro, en el mundo contemporáneo puede ser un poco disruptivo, ¿cierto? Porque, claro, el nuevo colaborador que viene con nuevos paradigmas ya no solo valera, valora el dinero, que por supuesto es importante, sino que valora otros aspectos que le implican también bienestar. Vale. Yo lo he abordado y lo pongo ahí a tu consideración, el paradigma motivación extrínseca versus motivación intrínseca. Lo que nos está diciendo mi amigo Efraín es que el paradigma que rige es que el dinero, el billete, es el único motivante que hay para el trabajador. Pero que hay otros motivantes intrínsecos, ¿no? El reconocimiento, el sentido de pertenencia, la misma cultura que puede ser estimulante, la competitividad, cuando te enamoras de la misión de la empresa. Son motivantes intrínsecos. Es decir, vienen de adentro, del propio sujeto. Tienen que ver con ideales, con principios. Y acá en nuestro medio, la costumbre es que solamente valoramos el billete, el billete que hará acá hoy. ¿Y tú crees que eso está malo? No, no es que está malo, sino que, claro, cuando las empresas tienen ese paradigma y no reconocen, no se han dado cuenta que la nueva generación de colaboradores tienen un paradigma distinto, es donde viene la dificultad que hay para crear una dinámica eficiente, productiva, y diría yo hasta saludable. Porque, claro, yo siempre lo digo, no es lo mismo tener empleados que tienen que ir a trabajar a empleados que quieren ir a trabajar. No sé si notan la diferencia. Y entonces eso se nota, por ejemplo, ya en el día a día de trabajo, en una actitud, en una predisposición, en la calidad de las interacciones y comunicaciones de los seres humanos que conviven, en fin, en cada fenómeno social dentro de la empresa se nota. Y entonces, claro, poder deconstruir ese paradigma en las empresas, pues lleva su proceso, pero es necesario. Caso contrario, vamos a tener una empresa, por ejemplo, con números fríos, los indicadores, con problemas de su índice de rotación, gente que está saliendo todo el tiempo ahí, que no aguanta más. Yo conozco personas que me dicen, Efraín, yo prefiero quedarme en casa, a ir a trabajar, porque para lo que me pagan, versus el trato que merezco, oye, me gasto más dinero yendo a los médicos, comprando medicina, controlando mis sensaciones de malestares de salud que tengo, que son reales, que son reales. Entonces, sí, es un fenómeno actual y un paradigma actual que está en esa transición o en este proceso de deconstrucción. Muy bien. Yo voy a hacer una acotación ahí. Cuando te escucho, pienso en esa famosísima pirámide de Maslow. Yo debo haber hecho el test de Maslow, el estudio, a nivel de población general en algunas empresas. Y no creo equivocarme al decir que el empleado operativo se motiva 4 y 5. O sea, 2 motivantes para el empleado operativo es el tema de la estabilidad, la seguridad laboral y el tema del billete. Si tú tienes a tu personal operativo, eso el ejecutivo tiene que tenerlo en claro, que no tienes cómo tú motivarlo con lo intangible. Tú le das seguridad, estabilidad, el bono, le das la tarjeta del comisariato, el seguro, el crédito, le pagas puntual y ese, por más que no le pagues mucho, pero está contento el empleado operativo. Pero el empleado administrativo, más aún si tiene corte profesional, ese necesita estos motivadores intrínsecos en el plano administrativo. Necesita ese otro motivante, ese otro estímulo para poder producir más. Ahí necesita estrés, es el sentido de buen trato, de pertenecer a una organización. Son las fiestitas, el 2 es que lo tomen en cuenta, que le den brillo. Y el 1 es autorealización, es fama, prestigio, viajes, trascendencia. Interesante encontrar un punto de equilibrio entre estos, pero sí, te compro la idea que si solamente estoy pagándole a mi gente y le pago puntual y yo creo que por eso va a estar contenta, creo que hay un error. Eso tiene que ser cuestionado. Claro, y estos paradigmas influyen en la conducta y comportamiento. Y si lo vemos en perspectiva, incluso son como consecuencia de otros paradigmas mucho más amplios, como por ejemplo, el dinero es felicidad. Claro, estos son paradigmas muy fuertes, que también influyen significativamente tanto en las empresas como en los trabajadores, que de alguna manera se está deconstruyendo por nuevos paradigmas. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de que en realidad la libertad es la felicidad. Mira qué distinto. Ya me pongo paranoico, porque eso es lo que dijeron en la ONU, perdón, en el Foro Económico Mundial, George Klaus, este alemán, que sacó este libro COVID-19, el gran reseteo. El pana tiene pues la frase, no tendrán nada y serán felices. Tremendo. O sea, te quito la libertad y ya luego te vas a sentir contento cuando te la devuelvas. Ya no te importa que te pagues poco. Uy, terrible, terrible, terrible. Son paradigmas mundiales. No digo que sean correctos o incorrectos, pero son de alguna manera, o sea, existen y conviven en la humanidad. Y que aquí la clave es que podamos otros analizar, o analizarnos, tanto como personas, como empresa, por qué pensamos lo que pensamos. Es decir, ese ejercicio de la metacognición. Es decir, reflexionar sobre la forma de pensar que de manera individual y generalizada tenemos los empleados y las empresas para poder llegar a un nivel de análisis y, por lo tanto, a una mejora en la toma de decisiones. Hoy en día las empresas, todas, sin duda, están en constante cambio. Claro, unas más, otras menos, pero todas el cambio, digamos, es algo inevitable. Creo que en eso estamos de acuerdo. La innovación, sin duda, es una por eso de las competencias más valoradas hoy por hoy. Y en ese sentido, claro, cuando una empresa, existen paradigmas arraigados, sobre todo los que no le han aportado valor o siquiera nunca se han sido cuestionados, es justamente ahí cuando hay dificultades para el cambio y la innovación. Y está claro que, y eso no es un paradigma, es algo científico, cuando Charles Darwin lo manifestó, ¿cierto?, sobre la teoría de la evolución de las especies, que las personas, o en este caso las empresas, ¿cierto?, que sobreviven en el tiempo, son las que mejor se adaptan a las condiciones. Y es allí donde el paradigma juega también un rol importante. Porque si el paradigma está arraigado ahí y no hay un proceso de construcción, probablemente las empresas no puedan sobrevivir. No van a evolucionar, ¿no? Sí, a eso Joel Barker lo llamaba parálisis paradigmática. Tronco el problema. Cuando el mundo está cambiando, si una persona se aferra mucho a sus paradigmas, ya no evoluciona, eso significa su extinción. Su extinción. Si no evolucionamos, nos extinguimos. Y los paradigmas, cuando no los cuestionas, de cuando en cuando, cuando no los revisas, entonces se vuelve una estaca, ¿no?, un ancla, tronco de problema. ¿Qué otro paradigma vamos a chequear, mi amigo Efraín? Claro que sí. En el ámbito laboral, en el día a día, ya como para ir a ejemplos puntuales, en las empresas se suele crear paradigmas, que más que paradigmas, son prejuicios, que por supuesto es otra de las temáticas que está dentro de este espacio. Y es, por ejemplo, creer que la gerente o el gerente tal, ¿sabes?, es un lunes por la mañana. Y hay el paradigma, o es que en este caso el prejuicio, de que a lo mejor no está disponible. Y es tan fuerte el paradigma, que a lo mejor tiene todo el tiempo el mundo, pero como esa es la creencia, el paradigma o el prejuicio, literalmente hablando, las personas, en lugar de cercarse y buscarlo directamente, lo que hace es que van, así como a hurtadillas, le preguntan a terceras personas, tal vez a su asistente, a su secretario, secretario de lo que fuese, y oye, ¿será que está disponible el jefe? ¿Será que puedo, o es un buen momento ahora para hablar con él? Si te das cuenta. Entonces, claro, estos paradigmas existen, son cosas que las personas no hablan en las empresas, pero son reales, ocurren en el día a día más de lo que uno creería. Y claro, imagínate en un lugar, en una empresa donde la comunicación debe ser más fluida, y donde paradigmas como estos, influyen en este tipo de conducta y comportamiento. Claro, esto obstruye la dinámica y la interacción de trabajo. Estas estructuras muy rígidas, muy apingüinadas, ¿te diste ese librito? Un pavo real en el reino de los pingüinos, muy acartonadas, donde están los títulos, se enferman de titulitis y carguitis, el trato protocolario, me puede sacar la cita con el excelentísimo ingeniero máster. Vaya, es un problema que no necesariamente debería ser así. Sin duda, porque esto, cuando se busca una dinámica, sobre todo cuando la dinámica y la interacción, y la comunicación abierta y fluida, es algo fundamental para el giro de negocio. Una empresa, claro, esto en realidad es una fuerza restrictiva hacia ellos. No impulsas, no que las restringe. Cualquier posibilidad de cambio y de ajuste es como una barrera que dificulta, ¿cierto? Cualquier iniciativa. Sí. Aunque parecería mentira, no estamos en el año 2024. El mundo está haciendo cosas fantásticas en el parte tecnológico, científico, en el primer mundo sobre todo. Parecería que todavía hay personas acá que se manejan con el paradigma del miedo. Yo estoy seguro que así era como funcionaba la empresa en el siglo XX, con el jefe, el amitico patrón, el capataz, con los peones, con los trabajadores, con los empleados. Y ellos tenían la cultura del miedo. Llegó el jefe, llegó el jefe, que es lo que tú me estás haciendo recordar, ¿no? Llegó el jefe, uy, no, 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 agáchate. ¿Será que me puede atender el día de hoy el licenciado? ¿Será que me puede atender el economista? Pero en muchos casos es solamente mental. De repente viene un joven con un chip, con una programación distinta y ese entra pateando al perro donde ese gerente que pensaba que era un ogro, ¿no? Y lo tutea, y lo tutea. Hola, Efraín, ¿cómo estás? Hola, Boris. Y los otros viejos, los otros monos, los otros monos, los de la jaula, probablemente le van a echar lodo. Ese, el lambón, ese perro, le van a decir, la moza, el mozo. Tremendo. Tremendo prejuicio, ¿no? Tremendo. Duro, 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 duro. ¿Qué otro paradigma tenemos? Sí, por ejemplo, perdóname que te interrumpa, la idea es que cuestionemos los paradigmas, ¿no? Esa es la idea. La idea es que hagamos consciente lo que es inconsciente, lo que hacemos por inercia, y en ese ejercicio que encontremos mejores caminos, mejores opciones para poder conducirnos y conducir a los demás. Claro. Efraín, Siguiente paradigma. Sí. Otro de los paradigmas que suele ver en las empresas es el darle una etiqueta o una atribución a un área de departamento. Por ejemplo, los de ventas son los engreídos. ¿Sí? Los de marketing. Los de marketing son los aniñados. Los de ventas son los engreídos. Son mi línea. Sí, los de... Pero es un paradigma, vamos. Claro. Los de sistemas son introvertidos. Los de finanzas, sí, no son muy empáticos. Y así, vamos, hay paradigmas. Y no es así. Paradigma, una vez más. A ver, no necesariamente porque tú trabajes en un área de departamento, inmediatamente, ¿cierto? Adquieres una etiqueta, un atributo. Si te das cuenta, es un paradigma. Porque puede ser que tú trabajes en estas áreas y tú tengas una personalidad distinta. Claro, el ambiente, la cultura, el contexto va a influir en ti. Pero eso no significa que tú cambies en tu esencia. Yo conozco, por ejemplo, a personas del área de marketing que son muy humildes, contrario, ¿verdad? Al paradigma o prejuicio o estereotipo que se tenga sobre las personas que trabajan en esta área. O vendedores, ¿no? Que dicen el paradigma, ¿no? Son los engreídos. Para nada. Yo también conozco a vendedores que, por supuesto, y los que son vendedores saben a lo que me refiero, ¿no? Son los que tienen la suela gastada. Esos son vendedores de esos de puerta a puerta que es totalmente contrario al paradigma que tienen el resto de sus compañeros. Que si bien es cierto, a lo mejor por un tema de comisión o bono, que a lo mejor suelen adquirir, ¿cierto? Como par de su paquete de beneficios. Eso no quiere decir que haya todo un esfuerzo detrás de ellos. Lo que pasa es que eso no se ve. Entonces, el paradigma justamente hace eso. Genera muchas veces prejuicios que son pensamientos negativos que, una vez más, de manera no validada, ¿cierto? Las personas tienen sobre otra persona, grupo o un fenómeno. Entonces, no todos. Sería la clave. Para romper ese paradigma, ¿no? Que sí, por supuesto que existe. Y a veces se cumple, pero no todos. Hay que a la salvedad. Hay que a la salvedad para no caer en un prejuicio, que sí es negativo. Puede ser, si la gente financiero son especiales, pero no todos. Son cuadrados, pero no todos. Hay que la gente de venta, son unos aviones, pero no todos. Que los de marketing son fashion, pero no todos. Así es. Podría ser. No todos y no siempre. Y no siempre. Exacto, porque puede ser que a lo mejor, por una situación particular, la persona, el grupo de personas de esa área, ¿sabes? Tuvo que tomar ese tipo de actitud, ¿cierto? Propia de su área, propia de su puesto de trabajo, pero ¿sabes? En otro tiempo, en otro momento del año, pues no es así. Sin embargo, a veces queda este paradigma en el aire, ¿no? Y suele influir en la conducta y comportamiento. Eso es claro. La dinámica de relación, interacción en una empresa, entre las áreas de trabajo, tiene mucho que ver con este tipo de paradigmas. Interesantísimo. Si lo enfoco como con una óptica totalmente proactiva y propositiva, ¿no? O sea, si ya por último existe un patrón de comportamiento, existe un estereotipo para la gente de esta área, lo más interesante es encontrar, echar cabeza y mentalizar la forma en cómo yo puedo conectar mejor con ese tipo de personas. O sea, ya sé que esas personas de esa área son muy etéreas, ¿ok? Ya sé que la gente de marketing, publicidad son muy etéreos, andan en el aire. No todos, no todos, no todos, no todos, no todos, pero ya sé que ese es el patrón. Entonces, yo voy a preparado, preparado con una buena estrategia comunicacional para poder en gran par mejor con ellos, ¿ok? Y quizás voy a tener más empatía, voy a también a ocuparme más de la forma, voy a tomármelo más light, ¿verdad? Ah, ya sé que no todos, pero sí la mayoría de los financieros son personas introvertidas racionales, es decir, son un patrón C en la matriz DISC, ¿verdad? Entonces, ya sé que con ellos tengo que ir con pruebas, con evidencia, porque sé que ellos son desconfiados, y así por el estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo si es que reconoces un paradigma, pero, y no lo puedes destruir, pero sí puedes acoplarte, ¿no? Podría ser, podría ser. Lo que no es bueno es el prejuicio. Así es. Lo que no es bueno es el prejuicio. Perfecto. Otro paradigma. Sí. Otro de los paradigmas que he logrado percibir, es que es un tema generacional, y que tiene que ver con la tecnología y la innovación, ¿sí? Por ejemplo, el paradigma es que las personas jóvenes que llegan a la empresa tienen necesariamente más facilidad para aprender e innovar. O lo contrario. Las personas que ya tienen tiempo en la empresa tienen dificultad y resistencia para aprender e innovar. Si no es cierto, hay estudios científicos que demuestran que hay una relación, ¿cierto? En el tiempo de estancia, permanencia de una persona en grupo social, ¿cierto? Y su capacidad o predisposición para aprender, esto, sin embargo, no necesariamente siempre se cumple. Siempre se cumple. Porque sin duda hay, por ejemplo, chicos que están haciendo sus prácticas de pasantías, muy jóvenes, experimentando, ¿sabes? Por primera vez una experiencia laboral, y no necesariamente son las personas que están con esa predisposición para aprender o innovar. A veces la voluntad está por encima de esa condición que tiene que ver tal vez con el tiempo de permanencia, ¿no? Conozco personas con mucha experiencia laboral, pero tienen esa capacidad para innovar, ese instinto para encontrar, ese genuino sentido de curiosidad, que también es importante, que está por encima del tiempo de permanencia y que demuestran, ¿no? Independientemente del tiempo que llevan una empresa, una capacidad para innovar. Alguien le escuchaba, no sé si era Warren Buffett, este que es uno de los hombres más ricos del mundo, maestro de los millonarios, ¿no? Que decía que la creatividad depende de la preparación del sujeto. Primero, las ideas se nutren conforme uno estudia. Y luego viene la otra parte, que lo hemos conversado. Si es que no he estudiado, no leo, luego no puedo comunicar esas ideas, ¿no? Entonces, para Warren Buffett, el tema de la creatividad no tenía que ver con la juventud, para nada, sino con la preparación del sujeto. Un sujeto que está leyendo, que está investigando de manera permanente, indistinto a su edad, va a poder generar ideas creativas, ideas creativas. Una buena producción intelectual es producto de la cantidad de información que tiene ese sujeto. No sé si la gente del sistema es que decía basura entra, basura sale, ¿no? Entonces, alguien que está alimentando su intelecto, está estudiando permanentemente, que no está estudiando con TikTok, sino que está estudiando, de verdad, pues está estudiando los libros, la fuente del saber, ¿no? Y está que se nutre, o si está viendo un material en redes, un material fuerte, 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 con condumio, ¿no? Esas ideas de ese sujeto siempre van a ser poderosas. Indistinto a aquel que se alimenta con basura. Entonces, esa persona, su índice de creatividad es chiquitito. ¿Sí? ¿Qué te parece eso? Sí, totalmente de acuerdo, porque mientras más recursos la persona tenga, por supuesto, va a tener la posibilidad de poder innovar. Entonces, el paradigma es asociar la creatividad con juventud. No todos los jóvenes son creativos, y no todos los viejos son estáticos en su pensamiento. Es correcto. Excelente. ¿Qué otra idea? ¿Qué otra idea? Sí, sí. Otro de los paradigmas, y es un tema de género, que a propósito es un tema hoy muy en boga, ¿no? Es el tema de creer que los hombres, por ejemplo, son las personas capacitadas para poder hacer un trabajo que requiere cierto esfuerzo físico. Y por lo tanto, bajo ese paradigma, ante un trabajo que requiera cierto esfuerzo físico, las empresas limitan, condicionan cualquier posibilidad de que una mujer pueda asumir ese cargo. Eso, le encantó escuchar a las feministas que nos escuchan. Se van a enamorar de ti. Va a decir, sí, sí, él tiene razón. Y tú lo ves desde las vacantes, se busca, y te pone directamente, hombre, o al revés, mujer. Porque hay paradigmas para ambos casos, ¿no? Se crea lo mejor que la mujer, es la persona que a lo mejor pueda, un paradigma así fuerte, por ejemplo, ¿te imaginas a un secretario, y no una secretaria? Sí. ¿Sí te lo imaginas? Claro, en la presidencia, y eso. En buena hora. En el ámbito empresarial, esto es un fuerte paradigma. Tanto es así que cuando publican una vacante, no dicen secretario o secretaria, no dicen secretaria. Y cuando describan las características y condiciones, mujeres. Y a veces hasta te precisan la edad. Es decir, hay muchos paradigmas, personas también con cargos específicos de género. Así es. Puestos que son para hombres, y puestos que son para mujeres. No todos los puestos son bien desempeñados. Esos puestos que tú crees que solamente son para hombres, probablemente eso no es cierto. Eso no es cierto. Venga, estamos con el tiempo. Vámonos a sacar provecho, a pesar de que Ramiro no nos ha mandado el corte, pero yo sé que ya en el momento se pone intenso. Recomendaciones, ¿qué hacer? Cerremos con recomendaciones. Yo recomiendo mucho a las empresas, o a los líderes de empresas, que son las personas que finalmente toman las decisiones, a que puedan hacer un análisis interno de cuáles son los paradigmas que a nivel grupal y organizacional tienen en su empresa. ¿Y de qué manera estos paradigmas hoy por hoy están influyendo en esa conducta y comportamiento? Identificar cuáles son los paradigmas que agregan valor hacia sus objetivos, sus intereses, sus metas, sus sueños, por qué no decirlo, y cuáles son aquellos paradigmas que a lo mejor no agregan valor y que inclusive podrían considerarse como prejuicios. Una vez que han hecho ese análisis, identificar cuáles son tal vez aquellas barreras o facilidades que hay para poder realmente aprovechar esos paradigmas hacia una conducta, hacia un desempeño, hacia un comportamiento deseado. Y, por supuesto, revisar casa adentro, cuáles son los procesos que existen, porque muchas veces, basados en paradigmas anteriores, los procesos definidos, inclusive formalizados en manuales, también un poco ayudan o promueven que los paradigmas trasciendan y sean muy difíciles de deconstruir. Porque tú como empleado puedes querer hacer algo, pero si el proceso, la política, dice lo contrario, que fue creado hace 10 años atrás con otro paradigma, me explico, difícilmente tú puedas romper ese paradigma. Entonces, muy recomendable revisar también sus políticas y procesos, cuándo fue la última vez que lo revisaron, que lo actualizaron, en función del nuevo contexto, para que esto también se facilite en la deconstrucción de los paradigmas. Y, finalmente, crear y promover una cultura de gestión de cambio y de innovación. Ver el cambio, que es un paradigma también innato, no como un problema, de que algo está mal y que debe cambiarse. No, no, no. El cambio, verlo, una vez más, un paradigma como una oportunidad de, por supuesto, mejorar aquello que no estamos mejorando y lo que estamos haciendo bien, pues, mejorarlo aún más. ¿Cierto? Entonces, eso es, en definitiva, los tres, cuatro recomendaciones que yo daría de manera general para que las empresas puedan desconstruir sus paradigmas y poder plantear nuevos paradigmas. Excelente, Efren. Efren, yo, abusando de tu experiencia y de tu conocimiento, ¿cada cuánto tiempo tú piensas que es recomendable que un empresario, ¿verdad?, de los nuestros, revise, revise su política, sus valores, su misión, su visión, sus principios corporativos? Sí. Es una buena pregunta porque, claro, hoy en día la velocidad de cambio con lo que las empresas están, ¿cierto?, por distintos factores, implica que la periodicidad que se deba tener para hacer una revisión y un ajuste, probablemente, a estos aspectos que son aspectos culturales, en mi experiencia puedo decir que debería ser máximo tres años. ¿Tres años? Máximo. Yo iba a apuntar cinco. Cinco hace un año atrás y hace años atrás, diez. Claro, claro. Yo decía cinco, bueno, tú me dices tres años. Mira, yo he visto Boris... Tiene lógica, tiene lógica. Yo he visto Boris en mis ojos como empresas de distintas industrias en tres años o menos se dejaron consumir por la competencia, por ejemplo. queda clarísimo, queda clarísimo. CHAP, GPT, cuatro OVNI. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. ¡Pues es una locura! Sí, probablemente, si ya le pongo a echar cabeza tres años, es probable que, ya mismito, va a ser demasiado tiempo. Mientras más pronto estemos haciendo este ejercicio de revisión de la forma en cómo lo hacemos, yo creo que es mejor. Vivimos una década de profunda transformación de deconstrucción. Todo el sistema económico, todo el sistema político del mundo entero se va a deconstruir en los años que vienen. ¿Verdad? En esa época resulta coherente estar con la mayor frecuencia posible reuniéndose con su gente y revisando la forma en cómo lo hacemos. EFREM lo presentó con una propuesta súper chévere, súper sencilla. Lo que hacemos, lo que hacemos es que lo hacemos bien. Lo hacemos bien, porque por algo tu empresa está donde está y está funcionando. ha logrado sobrevivir a un periodo duro, pues la pregunta es si lo podemos hacer mejor. Y si lo podemos hacer mejor, la respuesta es sí. Ahí viene tu chance a revisar, a hacer un ejercicio intelectual, estratégico con tu gente y ahí debería ser que se mueven esos paradigmas. Algunos, los que son funcionales, deben quedarse ahí. Van a pasar este remesón que tú mismo le vas a hacer. Y los que no hayan tenido un buen fundamento, los paradigmas que no te dejan crecer, seguramente es un buen momento para romperlo y deshacerse de esos paradigmas. E implementar nuevos paradigmas, porque el paradigma no se va solo. El paradigma siempre es reemplazado por uno nuevo. Excelente. Eso es cultura. Eso es cultura. En una época para revisar la cultura, la cultura es todo. Alguien la escuchaba y con esta frase cerramos que la cultura todos los días se desayuna la estrategia. Se la escuché a uno de los grandes estrategas que tiene nuestro país, Alberto Rigail, creo que era, me pareció profundo. Si tú puedes desarrollar la mejor estrategia, pero si tu gente no tiene la cultura, no está alineado con la cultura, eso se va al traste de la basura. Me pareció bueno.